Gege Gutami, mangaka de Jujutsu Kaisen, escondió un mensaje importante que explica el final de la obra oculto en el cierre de la primera temporada, en la serie de capítulos titulados como El origen de la obediencia o El origen de la fe ciega, por lo que advirtiendo de spoilers toca hablar acerca de cómo el mangaka ha puesto a cocinar muchos conceptos importantes del final y que da la impresión que lo tenía planeado todo desde el principio. Es por eso que pido mucha atención y también abrir la mente a interpretar la historia. El autor describe este arco del El origen de la fe ciega como uno en el cual quería visitar el género del horror para Jujutsu Kaisen, ya que para este punto toda la historia con el intercambio de Kioto había desarrollado mucha acción, por lo que necesitaba un arco en el cual los tres protagonistas brillasen, ya que habían aparecido muchos personajes que eran los de la escuela de Kioto. Además, llevar a Itadori a un punto importante en el cual conecte con Megumi y Tsumiki, es decir, como lo había planeado originalmente en el borrador que vimos recientemente hasta este año. El dato de que Gege Gutami quería visitar el género del horror para este arco del origen de la fe ciega es importante porque conecta con el otro elemento de horror que inspiró al mangaka para Jujutsu Kaisen, y son los fetos malditos y la serie de pinturas de la cual hemos hablado en un video anterior, Kuzosu o las nueve etapas de la putrefacción. Esto inspiró a Gege para crear a los nueve úteros malditos, además de que Chozo, Eso y Kechizu representan las primeras tres pinturas de esta serie de arte budista que representa la putrefacción del cuerpo de una doncella. Acá podrás ver que hay elementos que son considerados como presagios del inglés foreshadowing. Para mí, el más evidente es el de cómo Megumi Fushiguro sería el contenedor de su cuna y este le daría uno de sus dedos para comerse, un giro muy importante. Como te he dicho, en el borrador el autor nos enseñó que desde el principio, cuando pensaba en la serie de Jujutsu Kaisen, quería que Megumi fuese el contenedor de su cuna y de esta manera Yuji Itadori sería un personaje aparte del rey de las maldiciones. Megumi siempre estuvo considerado para ser el contenedor de su cuna, por lo que para mí es el primer elemento simbólico que cambia por completo este arco. El segundo elemento muy importante es la serie de pinturas como te he dicho. Chozo, nombrado así en honor a esta primer pintura que representa a la doncella antes de morir, escribiendo su poema a la muerte. Como he descrito en el video que puedes visitar en la tarjeta de acá, en la cual te hablo de cada una de las pinturas y su significado, este es un retrato que suele omitirse, tal cual es el caso de Chozo, que no tiene mucho foco hasta la segunda temporada y acá al final de la primera tiene una breve aparición. Así que siguiendo la tradición de las pinturas, este retrato de la mujer antes de morir no se incluye, por lo que los protagonistas son Eso y Quechizu. Desde el principio vemos como un majito da pie a que aparezca Quechizu. Eso, nombrado así en honor a la segunda pintura, descrita por los budistas como el momento en el cual el cuerpo o el cadáver es velado por los amigos cercanos, los cuales están junto al cuerpo que ha perdido el alma, la cual está muy lejos de este mismo cuerpo. Son los primeros síntomas de la putrefacción cuando uno se va enfriando y se va creando el llamado rigor mortis. Pues bueno, esto representa el mismo Eso en esta parte. Uno de los hermanos de Itadori. Quechizu representa la tercera etapa, que es cuando el cuerpo ya se está pudriendo, tal cual es representado en el arte del personaje. Representa ese azulado en el cual la sangre ya se ha coagulado y el estómago está haciendo que el cuerpo se consuma de dentro hacia afuera, tal cual se relata en la serie de poemas que puedes ver en el video que te he narrado. Es por eso que está dibujada esa sonrisa justo en el abdomen, ya que representa este proceso en el cual el cuerpo parece irse consumiendo para irse pudriendo. Es así como estas tres etapas son representadas de esta forma artística a lo largo de este arco. Gege Gutami planeó este arco para que los tres protagonistas brillasen y trabajasen juntos, los cuales tienen mucho que ver con el concepto de los cadáveres. Acá se hace mucho énfasis en la relación que tienen Megumi y su hermana Tsumiki. En su pueblo natal todos le recuerdan, ya que Megumi fue bastante popular durante su secundaria al ser un matón uno de los más fuertes. Sin embargo, el concepto de su hermana y la tumba como un cadáver tienen un punto muy profundo acá. Megumi Fushiguro nos explica que su hermana está invadida por una enfermedad como una maldición, y en el borrador es planteado así por Agutami. Las enfermedades son maldiciones que poseen el cuerpo. Pues bien, Tsumiki está cercana a la muerte, es simplemente una bomba de tiempo, y Megumi ya ha aceptado que ella no quedará bien y solo queda exocizar a la maldición antes de que ella muera. Por lo que en pocas palabras, Tsumiki es un cadáver que aún no termina de morir o pudrirse como en esas pinturas. Es un significado muy poderoso. Itadori había experimentado la muerte de su abuelo, es decir, este cadáver fresco como lo representa Esuo, los primeros momentos después de morir. Por lo que me parece importante como estos dos conceptos fueron representados pues justo en el principio. Ya con todo ese contexto, el primero en aparecer es Kechisu, la etapa más avanzada de putrefacción como ya te mencioné. Este parece manifestar un dominio que es como atínale al topo, como una suerte de juego visual con el martillo de Novara, ya que la resonancia es una técnica muy importante y acá el autor nos implementará el Double Black Flash. El Black Flash era una técnica que Itadori había perfeccionado al entrenar con Aoi Todo y pudiendo concentrar mejor su energía maldita. Pues ahora conoces como todo se está conectando y me parece que en verdad Geige es un excelente mangaka y simplemente había que prestar atención a que las cosas estén cocinadas. Por lo que es importante darnos cuenta que en cuestión de pinturas los hermanos aparecen en viceversa, ya que después aparece Esuo, que es cuando el cadáver está más fresco, que Chizu representa una etapa más avanzada de putrefacción. Como representa el poema, acá se hace mucho énfasis en los ojos de Esuo, que están negros, como si estuviesen cerrados o no debiesen de estar abiertos, ya que representa esta etapa muy fresca del cadáver. Y se hace un especial énfasis en que el alma ha abandonado el cuerpo, pero los seres queridos aún están ahí pendientes, como representando esa unión de hermanos con Kechizu y Choso, que no está ahí porque por traducción se omite. Un elemento importante de presagio es esta bestia o maldición que sirve para contener o guardar dedos de Ryoma en su cuna, y es que el otro contexto es un presagio de lo que ocurrirá con Fushiguro. Como te he repetido hasta el cansancio para Geige, desde el principio era obvio que Megumi era el contenedor de su cuna, así lo planeó, y fue un giro que para nosotros fue inesperado, pero que siempre estuvo ahí en el subconsciente. El siguiente elemento importante es un presagio en el cual ambos parecen discutir el final de la obra, pero en un formato hablando de béisbol. Acá, este menciona que Megumi hizo un pase totalmente seguro que Novara robaría la base, por lo que hay que recordar el spoiler que Novara hace la resonancia en un dedo de su cuna, el cual termina por provocar la derrota de Ryomen. El profe Goyo también le advierte a Megumi que él hubiese buscado un home run junto con Yuji y Tadori, por lo que no era necesario que Megumi se sacrifique, es decir, que Megumi pierda la vida teniendo como esa opción que Novara acabaría con el rey de las maldiciones, por lo que parece que todo estuvo planeado, la derrota de Ryomen y la resonancia final, técnica que será implementada junto con el Black Flash para derrotar a Esuo y Kechisu. De la misma manera, esta escena entre Megumi y Goyo con el amarillo nos recuerda el momento en el cual se conocen por primera vez, es decir, cuando Goyo adopta a Megumi y se convierte en su mami. Acá podemos ver el recuerdo en el cual éste le habla acerca de los Ennin y cómo Megumi es una pieza fundamental en un gran engranaje. Esta escena es importante ya que cuando Yuji utiliza su dominio con su cuna, se ve en el lugar de Goyo, por lo que es muy importante para mí y también conociendo quién fue realmente Toji Zenin. Por lo que eso también nos deja en claro qué tipo de relación tenían Tsumiki y Megumi, ya que eran muy similar a la que posiblemente tenían sus padres, ya que Toji estaba con la madre de Tsumiki y ellos en un momento o en un recuerdo parecen representar esta relación como violenta, pero a su vez muy natural, siendo una relación de hermanos, pero a su vez una relación de esposo y esposa. Es muy extraño, pero también muy natural. En la psicología es normal que sintamos esta atracción subconsciente hacia nuestros familiares. Es normal y está bien hablarlo. Incluso puede limitar un poco tu vida si no sabes cómo lo subconsciente te afecta en tus relaciones. Por lo que para mí es importante reconocer esta parte. Neon Genesis Evangelion fue muy popular por explorar la parte fraudiana, esta parte psicológica en la sexualidad o en el deseo. Por lo que yo creo que se ve representado muy bien en un amor de hermanos, pero se deja que puede ser otro tipo de amor. Se abre a otra interpretación, pero el amor, como había dicho Goyo, es la peor de las maldiciones. A fin de cuentas, no importa qué tipo. También algo que me llama sumamente la atención es el dominio fallido de Megumi. Me parece que es la única vez, espero que alguien me corrija que lo vemos, hasta él mismo dice que es imperfecto. Pero yo creo que su emoción nos recuerda mucho al Goyo que regresa para matar a Toji Zenin utilizando el púrpura. Tanto la expresión como la risa de maníacos nos dejan ver que realmente era alumno del profe Goyo y que había un poco de él en su alumno Fushiguro, el cual papea al contenedor de su cuna y se hace con este dedo, como una suerte de presagio y como te dije, todo ya estaba planeado por Gege desde su borrador. Yo creo que hay un paralelo interesante entre el trono de su cuna y el trono de alumnos papeados que ha hecho Fushiguro para enseñar cómo ha heredado los genes de su papacito Toji. Es acá donde Esu termina por revelar el origen de los úteros malditos y los experimentos de Noritoshi Kamo. Noritoshi Kamo Kenyaku Keni. Según Gege, como revelamos en el video que te invito a ver donde hablamos de todas las pinturas, él pensó que sería muy terrorífico en cómo las nueve etapas o los nueve meses del embarazo en paralelo con las nueve etapas de la putrefacción, como si al momento de morir nos deshiciésemos y apareciésemos en el útero. Fetos malditos o como las maldiciones tuvieron hijos, llevaron al nacimiento de Yuji Itadori como un contenedor de Ryomen su cuna para sustituir a Fushiguro, o ese es el mensaje que yo interpreto. Gege al momento de enseñarnos su final, claramente se refería a la técnica de la resonancia, la cual está conectada a Kechizu o la etapa más avanzada de putrefacción, que es cuando claramente el estómago comienza a digerir el propio cuerpo. Acá me parece simplemente sublime cómo todo ya estaba conectado y cómo Jujutsu es una obra interior, es decir, que es reflexiva en cada punto de trama, no necesariamente teniendo que arruinártelo. Sin duda, el conocer el amplio espectro de significados budistas detrás de la apreciación de los cadáveres, el cómo se han manipulado muchos cadáveres como el de Goyo, Ghetto y demás, dan pie a una excelente pelea que tiene mucha potencia visual en animación con mucha potencia en significado artístico. Es simplemente sublime. Tanto Itadori como Novara, que están conectados tanto en ánimos, en chistes y demás, terminan por representar el Double Black Flash. Y claramente la técnica de resonancia de Novara es la que termina por protagonizar uno de los últimos capítulos en el que papea a Ryomen Sukuna, en un final muy inesperado. Pues de esa manera es que termina derrotando a Esuo, la forma en la cual el cadáver está más fresco y que me parece comparte una forma muy similar a la muy desarrollada que tendría Fushiguro cuando se comiese el dedo de Sukuna. Por lo que esto termina por ser un aviso de lo que sería el final de la trama. Y también me pone a pensar en cómo Ryomen Sukuna no previno que sería derrotado por estas dos técnicas utilizadas al unísono. Al final, Megumi Fushiguro siendo separado de este dedo de Sukuna termina por representar ese final feliz que tenemos actualmente en el manga. Por lo que para mí es muy importante cómo Gege nos explicó su final de una forma visual y artística en la cual los fans sabrán disfrutar. Y en verdad, el hecho de fijarte en la cantidad de cadáveres y su importancia desde el profe Gojo, Geto, Tsumiki, el abuelo de Itadori, etcétera, todo parece pintar una trama muy completa y disfrutable. Siempre le he dicho, me hubiese gustado ver Naruto condensado y sin tanto relleno, disfrutarlo y conectar las ideas y yo creo que Jojutsu ha puesto las ideas muy cerca para que conecten casi con un magnetismo mágico. Por lo que déjame qué te parece a ti este video y si te gustaría ver más contenido así apóyame suscribiéndote, comentando, dale like, compártelo y dime qué piensas. Nos vemos muy pronto para el penúltimo capítulo. ¡Gracias!